Yo soy DJ113 de Waves. Hola, yo soy Esteban Martínez, pero todo el mundo me conoce como DJ113. Soy el director de contenidos de la X y la 92 en Bogotá. Porque escogí el poli, básicamente fue facilidad, sobre todo a la hora de estudiar virtual. Porque debido al cargo y a muchas cosas de acá, de las emisoras, presencial me quedaba muy complicado y estaba perdiendo mucho en otras universidades por fallas. Encuentro ventajas en la virtualidad en cuanto a organización de tiempo. Yo sé claramente que en una semana tengo que hacer esta cantidad de lecturas o esta cantidad de trabajos, pero administro yo mi tiempo. O sea, yo mismo... Es como adquirir esa responsabilidad de salir de trabajar de igual forma, porque salgo de trabajar y llego a estudiar en la casa. Creo que un poco para mí eso de educación diferente está en apostarle a la educación virtual. Apostarle un poco a otros esquemas y otros métodos de aprendizaje. O sea, ver una cátedra en el aula virtual o sencillamente las copias o las teleconferencias y demás. Para mí eso hace la diferencia o es distinto a un modelo de educación tradicional. Ya desde esa concepción o percepción de que por internet y en un video y por medio de tutoriales o demás puedas aprender y hacer una carrera, ya eso es un diferencial grandísimo para mí. ¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy DJ113 de la X y la 92. Somos diferentes, somos Poli. Politécnico Gran Colombiano. ...